qué será mami está loca no verdad ay está cocinando y yo te voy a dar la clase ok está cocinando y yo te voy a dar la clase ay 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 viene uno viene uno claro que sí aquí estamos mami ya estamos haciendo la clase es un saludo del teléfono es de la padre la foto del teléfono dale que hay otra la foto del teléfono ay sí amiga que era la foto pero no verdad ay mami mami pero yo tiene un teléfono un teléfono no te voy a dar la clase pasa me que voy a jugar frío ay yo voy a jugar frío noooo tú es para tu amiga no mami No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, perdón, Flor, te machucaron chucadita. Y a la clase, yo te dije, te doy un pelo. Te doy, déjame. Oí. ¡Vame, va a la cama! Yo. ¿Qué dice esto? Mira, tía, tía. Mira, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Ahí no dice uno, dos, tres. ¡Oh, tú también estás en la clase, papá! Ay, ven, espérate, porque tengo que hacer algo. Es C-C-A-U-I. Mami, mami, yo no quiero hacer las clases. Ay, ni yo tampoco, tía. Tampoco. Y tú tampoco. Mira, esa clase está demasiado aburrida. No, a la clase te dije, Sajinque. Ay, tía, pero ¿por qué? Me hicieron todos bien. Mami, mentira, yo quiero hacer las clases. Yo también, mami. Ay, mi amor. Cerro, tía, ¿por qué les ayudan? Y Sajinque, tú también. ¡Au! Aquí. Ay, no, tía, vamos a la clase. Y yo no voy a hacer Sajinque. Mami, por acá, rica, por ahí, Sajinque. ¡Ah! 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 Mami, mentira, ¿cuál va a ser la clase? ¡Mami, mentira, no voy a hacer la clase! ¡Está bien! ¡Aquí, Sajinque! Pero tía, dame si le gusta. ¿Y cuál va a ser la clase? Tú a ver la clase, tú a ver, yo la hago, tú a ver. ¡Mami, no, mami! Tú a ver, tú a ver, tú a ver la clase. ¡Mira, la clase está Sajinque! No, no, mami. Ya, mire, mire. Ya, vamos a la clase, ya. Ok, yo la hago con la cojera. ¡Fua! ¡Vámonos! Adivinen, adivinen, ¡fua! Yo puedo. Yo no quiero correr, ¿no? Haciendo la clase, yo me pulso. Yo puedo, yo no lloro, pero quiero vincitir. ¡Y con el nube! ¡Ay! ¡Ay, pero que no con una cojera, pero que con un calcler! ¡Tía, pero estamos en casa, tía, tía! ¡Mira! ¡Venga, por ahí, yo con el nube! No, ya, yo no puse, mami. ¡Mira, yo con el nube! ¡Mira, mire, mire! ¡Ay, no! ¡Ay, cuando están en la noche, tía! ¡Ah! ¡Tía, tía, tía! ¡Tía, tía, tía! ¡Tía, tía, tía! Tía, tía, tía! ¡Tía! Tía, tía! ¡Mira, mía! Aquí se pone el bebé agua Bebé agua Mami, ya vamos a la clase El de la piso, el de la color Ay, tía, ay, tía Pásenme mi cuaderno Me voy a ir a la clase Y me asenta Ay, tía, voy a ir a la clase Ay, mami, me diste duro Y me parda Me parda, ok Me voy a hacer un taquí ¿Por qué voy a estar? ¿Y mamá? Yo voy a hacer clase, dame un lápiz, mi niña Dame un lápiz Espérate, porque ya no me voy a hacer los clases Adivinen, adivinen 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 ¿Qué adivinen? Ay, yo Mírame, mira Me prestes a hacer clase Mírame Ya yo estoy haciendo los números, tía Ya, lo estoy haciendo Mi, mi, allá vamos a vivir Mira, tía ¿Por qué tú vas más lejos que yo, prima? Es que todos me están haciendo la clase Ya basta eso Yo voy a poner un pastel para mí Con eso es el comienzo Entonces, tía, ¿y por qué tú estás sola? Cállese Ah, tía Ah, pero fui yo Cállese 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 Yo, mamá Yo también, usted Tía, no Tía, no ¿Cómo, mamá? Usted es tía Las mubitas, no, tía Las mubitas, no, tía Mira 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 usted Usted va a dar esa cojera Es un cojera ¿Viste un cable, mami? Es un cojera No, no, ya, 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 ya Es un cojera No, ya la puedo hacer Y yo, gente, yo no estoy haciendo clases No, yo estoy bailando, ¿eh? Mira, mira, a la clase ¿Tú también? ¿Tú vas a hacer una correa? Sí, mami, mira, 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 yo quiero. Mira, yo voy lejizo, mami. Dame, pero no me dejes. Dame, ve. No me dejes. Dame, ve. Yantre. ¿Tú vas a manejar o qué, yo? Ay, ¿cómo tú quieres que yo no vaya lejos a correa ahí? Como ya le dije. Vamos a correr y a la clase. Yo voy a ponerse zapatos toditos mañana. ¿Qué será? Mami está loca hoy. ¿No es verdad? Está comiendo. Está comiendo. Mira, yo estaba jugando, ¿tú también? Yo escuché, me está siendo loca. Y se hace que vaya, yo le doy esa correa. Pero tía, yo no estoy mirando porque usted me está mamando en casa. Tía, tía, yo voy lejísima. ¿Cómo que tía, mami? Mami, no, está. ¡Cállese, cállese! ¿Qué tal, mami? Tía, ¿qué tal, mami? Tía, tía. Tía, tía, tía. Tía, tía, tía. Mami, mamá, mamá, mamá. Eso es rique. Yo le dije. Es un rambu, eso es rique, niño. Mi niña está rica. A mí no me gusta probar, para poder no me gusta. ¿Te gusta probar? No, 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 para acá, yo no me gusta tampoco. ¿Y dónde está la muchachita? Y yo voy a robar sola. Déjame ver si está para allá o para acá. Opa, son mis hermanitas que están jugando. Yo voy para allá. Hola amiguita. ¿Quieres jugar? ¿Cuál es esto, busquero? Que no vamos a hacer... He a jugar, que yo quiero comer. No, amiguita. ¡Guy! No, no, no... Te lo... Te lo... Maízame. ¡Ya se ve! ¡Él agujá! ¡Era rúa... Yo no me roba! ¡Yo me roba! ¡Yo me roba! ¡Yo me roba! ¡Diste no! ¡Bass me roba! ¡Yo no está fría! ¡Si! ¡Yo no está fría! ¡Yocí a robarme todo aquí! ¿Qué? ¡NAAAA! ¡Hacé mi lente! ¿Perdón, flor, te machucó? ¡Ah, como tú, güey! ¿Qué va a ser tú a mí? ¡Es una tabla! ¡No se lo mueve! ¡Dáselo yo, mamá! ¡No se la dé para ir! ¡Ellos no van a apretar una tabla, no! ¡No, yo te dije que no! ¡Yo no tengo ninguna tabla! ¿Qué me está comiendo el tacho hoy? ¡Ok, se llevó una tabla! ¡No se lo mueve! ¡Ellos no le acogió la tabla! ¡Mira cómo se dejaron quitar la tabla! ¡Asa muchachita! ¡Ah, ayúdame! ¡Mamá, qué bubba! ¡Mamá, no me apre la mamá! ¡Ven, ayúdate! ¡Ven, ayúdate! ¡Mamá, corriendo! ¡Apa! ¡Apa, le acogió la línea! ¡Apa, le acogió la línea! ¡Ven, ayúdate! ¡Apa, le acogió la línea! Niña, papá, si va a pasar a la niña Ni que niña más estúpida y más tonta Se dejaron derrobar la cable de mi Ah, que ya vamos para derrobar, tú a ver lo que le voy a decir Mira, dame mi cable Era tuya, more, por lo que te doy no sé qué te gustaría Te doy la galleta Dámela para la estrella, guapa, dámela Yo me acotearé y dámelo a la otra No es tuya, more, es mía, ya Dámela No, obligado Obligado No 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 Te doy ¡Ay! ¡Qué dolero caber! ¡Ay! Eh, dije. ¿Mi me duece? Sí. Tú no eres un hombre, pero tú no lembras. ¡Tú! Mira, yo soy fuerte, y tú te tienes, no. No, tú eres chiquita. ¡Ahora! ¡Ya me vuelvo a la comida, pa' plan! ¡Muy! con una pastilla una pastilla ¡Ay, mi ceja está malo! Vamos a tener pena ¡Vamos! 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 ¡Yo estoy malito y tú te aprobamos! ¡Hacernos malos! ¡Mami, estoy mala! ¡Y yo también! ¡Ay, porque ella no da mucho dolor! ¡Qué pasó! ¡Yo también me apoyé muy grande! ¡Yo apoyé a entrar aquí! ¡Mami, qué... ¡Ay, mi ceja! ¡Ay, mi ceja! ¡Ay, mi ceja! ¡Ay, mi ceja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Ay, mi ceja! ¡Ay, mi ceja! ¡Ay, mi ceja! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Tía, tía, tía! ¡No es mentira, papi! ¡Sí, tú me hiciste, tú me hiciste! ¡Qué mentira, tía! ¡Yo me hiciste, tía, 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 tía! ¡Hija! ¡Venos por otro día! ¡Y tú me hiciste! ¡No se... ¡No se ponen! ¡No se ponen las cosas! ¡Ven a poner! ¡Ven! ¡ 겨ve! ¡Ay, aj... ¡F Words! ¡No me hagas! ¡No mami! ¡Ay! ¡Si! ¡Se ponen los! ¡Ah, boca! ¡Ah, ya Dios! ¡Ay, y أن 했는데 a ramo 10! ¡¿Aowoo? ¡Aww, ay! ¡Aiesz! ¡Madre! Ah, un lepuján. Papi en adelante la habitación. No, no va a ir a la piscina. Tú va a ver. Vamos a correr. ay ayеты ay ay mamá, Doesierl coma reconoces ¡Nosot chorros! ¡Nosot enferros! ¡Noot bakafaa! Noot頭 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!